Gracias por continuar con nosotros. Momento de hablar de los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro. Revisamos la natación en los 50 libres. El boliviano José Alberto Quintanilla se desclasificó llegando hasta la sexta posición. Atención Sudamérica, porque aquí está Cristian Quinteros en la 3. José Quintanilla de Bolivia por la 7, Quinteros el venezolano. Y atención porque es una prueba muy rápida, mejor tiempo para el hombre de Hong Kong. Para allí, ahí está por línea 5, Todorovic, el croata. ¿Qué pasa con Quintanilla el boliviano que viene por línea 7? ¿Qué ocurre con Quintero el venezolano en línea 3? Y van a llegar con victoria por ahora para allí. Todorovic muy fuerte también y es primer lugar para allí. Segundo Todorovic, tercero Ryan. Ahí están las tres primeras posiciones. Digamos que por ahora, en tiempo extra oficial, Quintanilla el boliviano sería sexto efectivamente con 23.35. Y el venezolano se mete cuarto, Cristian Quintero, con 22.92. Pura potencia, mucha explosión, mucha velocidad para estos 50 metros libre que no hay estrategia. Se sale con la mayor velocidad y se trata de generar la mayor velocidad dentro de esos 50 metros. Y tocar muy bien, sobre todo en esos últimos 10 metros. Estamos recién en la eliminatoria de estos 50 metros libres.